Estamos acá con Pau de Sousa, hablando, bueno, y ahora que voy a hacer abuela de nuevo, Pau, que se viene Renata, que se viene Renata para octubre, bueno. El calorcito, divina fecha. Sí, sí, para mi cumpleaños será. Perfecto. Regalo de cumpleaños. Sí, bien. ¿Qué? No, 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 no. Regalo toca igual, torta para la abuela y la niña. Sí, sí, regalo, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Traías, me estabas mostrando ahí la manera de atravesar el parto, el mismo, el parir. ¿Cómo? Sí, bueno, esto que te mostraba recién ahora en la pausa hablando, hoy la idea es hablar de las formas del expulsivo y ahora veremos qué es eso y las formas del trabajo de parto y algo que también nos habilita desde nuestro carné obstétrico, este de los circulitos blancos y amarillos. Primero saber qué es el expulsivo, porque capaz que este término para algunos es, ¿de qué me estás hablando? Bueno, habitualmente pensamos en el trabajo de parto y está el proceso de la dilatación del cuello del útero. Cuando ese cuello del útero se va modificando y que necesita, está cerradito, creo que es como dos dedos gordos, y está cerradito en el medio, tiene que irse ablandando, acortando, llegando a 10 centímetros de dilatación. Cuando están 10 centímetros de dilatación, cuando el gine o la partera podría tocar la cabecita, ahí el periodo de dilatación terminó y ahora falta el expulsivo, la salida de ese bebé. Que entre los 10 centímetros de dilatación y que nace hay una etapa de transición que a veces tampoco la tenemos en cuenta, que pueden ser poquitas contracciones, pero que también está bueno el movimiento. Entonces, ¿qué es el expulsivo? El expulsivo es la salida del bebé. Para eso ya tengo que tener la dilatación completa y que la cabeza del bebé esté lo suficientemente abajo para darme ese deseo de pujo. Y ahí algo que está bueno nombrar es que yo puedo tener la dilatación completa y todavía no tener esas ganas de pujar, ese deseo de pujo. Y otras mamás pueden tener dilatación completa y que su bebé haya bajado lo suficiente y que ya esté tocando en la cabecita del bebé la parte más profunda del suelo pélvico, que es un músculo que se llama elevador del ano. Entonces, cuando la cabecita del bebé toca ese músculo, nos da esas ganas de pujar, esa sensación, ese deseo imperioso de sacar algo, entonces hacer fuerza. Entonces, el expulsivo es la salida del bebé. Y pensando en el movimiento, ya hemos hablado muchas veces, y está bueno recordarlo, la importancia de moverse durante el trabajo de parto para el proceso de dilatación, las infinitas posibilidades que tiene nuestra pelvis y cómo eso va a facilitar el descenso de la dilatación, el descenso del bebé, pero además el alivio de las molestias de la mamá, el movimiento del trabajo de parto como un ganar-ganar para el bebé y para la mamá, siempre eso ya es incuestionable, en ningún lugar lo cuestionan. Tal vez a veces falta más que las mamás o abuelas o quienes acompañan a esas mamás. También habiliten otra cosa, porque el registro de nuestras madres, adultas referentes, es parir sola con enema, acostada boca arriba. Entonces, sin estos apoyos... 24 horas antes te metían en una cama, y como que movete poco y habla poco y no digas nada. Saber que esto no es así, no debería ser así. Sí, entonces, porque a veces pensamos el siempre fue así, y recordar que en realidad el siempre es un siempre de 40, 50 años acá en esta zona del mundo, pero si miramos a nivel de la antropología del nacimiento, una mirada más global, todos los registros que hay en México, en las pirámides, yo recuerdo verlo en Tulum, en Chachanitzá, el registro de, sin muchas redes sociales en esa época, el que veía eran las mujeres pariendo vertical o en movimiento o asistidas de algo, lo mismo en la Mesopotamia Argentina o en Egipto. O sea, que en realidad el registro histórico siempre es en algo de la verticalidad. En algún momento, en general en la Edad Media se hace como ese corte con Luis XV, de, por muchas cosas, la mujer empezara a parir acostada, en esto del saber médico, de otro que observara, se habla de Luis XV que quería ver parir a nacer a su hijo o hija, entonces desde ahí esto de acostar a la mujer, y eso es como poquito en el tiempo. Y además, bueno, porque fue cambiando entre quienes lo atendían en el nacimiento. Pero hoy, por suerte, hay un cambio en eso y se está retomando la importancia. Siempre, ¿por qué? Porque va a facilitar el expulsivo, porque va a ayudar a la recuperación del posparto, porque la verticalidad también, y verticalidad es sillita de parto, verticalidad, cuclillas, verticalidad, parada, verticalidad, cualquier posición menos acostada boca arriba, va a ayudar a que ese bebé descienda y a la mamá le va a facilitar el hacer esa fuerza. Y va a reducir la necesidad de intervenciones, intervenciones, episiotomía y forceps. Sí, claro. Entonces, y ahí está bueno, volviendo, ¿qué es el expulsivo? El periodo en el que sale el bebé. ¿Cuánto puede durar? Bien, antes pensábamos capaz que era poquito. Y en cuanto al trabajo de parto, es verdad que es la parte más corta, pero tal vez más intensa, sobre todo en la mujer, cuando esos tejidos se van estirando para dejar pasar al bebé. Pero podría durar, ¿sí? Incluso cuatro horas en una mamá que tiene epidural, ¿sí? Una mamá primeriza con epidural, tres horas si no tuviera epidural. ¿Esto significa que siempre dure eso? No, podría ser muchísimo más corto, pero saber que podría sí estar con la dilatación completa y un tiempo para moverme, atravesando las contracciones como siempre, mientras que ese bebé va bajando, ¿sí? ¿Y qué es bajando? Bueno, hay una cosa que se llama planos de Hodge, que tal vez en algún momento la mamá escuchó y no sabía mucho qué era. Bueno, si pensamos en la pelvis, ¿sí? Cuando el bebé está como en el pubis, ¿sí? Ahí sería el primer plano y hacia abajo, segundo, tercer y cuarto plano. Es esto de que va bajando. Para que baje tengo que tener la dilatación un poquito avanzada, no necesariamente en 10 y esa es una de las diferencias entre una mamá que es el primero, primigesta, ¿no? O que ya te hubo gestas anteriores, partos anteriores. Entonces, ese periodo expulsivo, por definición, podría estar en cualquier posición y eso está bueno para la mamá. Si soy yo la que tengo sensación de pujo y la que llamé al equipo médico para avisar que tenía una sensación diferente, buenísimo, porque ese bebé fue bajando solo. Pero a veces toca de que en la guardia me vinieron a hacer un táctil y, ah, mirá, estás de 10 y desde ahí a veces nos hacen bajarlo a pujos. Y saber que yo puedo pedir volver a las posiciones en las que estaba, moverme un poco para que ese bebé vaya bajando, mientras que yo voy haciendo lo mismo que hacía hasta hace 5 minutos para aliviar las molestias. Capaz que era la ducha, capaz que era una bolsita de semilla, capaz que era un masaje de mi pareja. O sea, lo mismo que hacía también aunque tenga dilatación completa. ¿Sí? Entonces, como esto de habilitarnos el movimiento. Sin duda, podría parir en cualquier posición. Pero imaginemos que el gine, que no negocié mucho y que no me dejan estar vertical, bueno, aunque después tenga que subir a la camilla para el expulsivo, saber que esa previa también lo puedo pedir, lo puedo hacer. ¿Sí? Que no estoy poniendo en riesgo a nadie. ¿No? Que va a facilitar el que el momento que haga fuerza sea menor. Uno como, no sé, uno, si nunca pariste o lo que fuese, te has idea de que como que parece que se te fuera a caer el chiquilín, ¿no? Eso. Claro. No es tan rápido. Ahí está. Porque yo lo hablo más en criollo. Me encanta. Muy técnico. Pero es eso. El chiquilín no se va a caer. No se va. O sea, claro. Porque a mí me gusta como que a veces las mamás tienen como dos ideas, dos preconceptos. Porque tenemos muchos miedos también. Sí. Entonces, si capaz que, no sé, aprieto las piernas, las cierro, las abro, ¿qué hago? Si me paro, se me cae. O sea. Es un proceso. Es un proceso. Nos va a llevar tiempo. Exacto. El trabajo de parto nos puede llevar 12, 24, 36 horas, ¿sí? Que no significa esas horas de sufrimiento, ¿no? No, no. Sino del proceso de contracciones que van, que vienen, ¿sí? Y después, y por eso, como después con la dilatación completa, esto que decíamos, entre dos, tres horas puede demorar ese expulsivo y estaría bueno que el equipo de salud acompañara esos tiempos de esperar, ¿sí? Tanto con epidural como sin epidural. En cuanto al movimiento, es con epidural y sin epidural, porque por definición es una analgesia, ¿sí? Que calme al dolor para las que lo eligen, pero también se pueden mover. Por disculpame mi ignorancia, pero como yo en el tiempo que yo estaba no había epidural, ¿qué es lo que no te duele con la epidural? Las contracciones. La mamá podría estar charlando como nosotros o en internet, ¿sí? Bien. Después, igualmente, una recomendación sería, igual moverse, si elijo darme la epidural durante el trabajo de parto, a nivel mecánico, a nivel biomecánico, suceden las mismas modificaciones del diámetro de la pelvis. Entonces, si bien a mi mujer no me molestan las contracciones, ese pequeño está haciendo el mismo esfuerzo. Porque el bebé está trabajando solito. No solito, pero está trabajando. El útero de la mamá está trabajando sin molestias. Exacto. Que no es ni bueno ni malo, no soy ni mejor ni peor mamá por elegir o no la epidural, ni si nace por parto o por cesárea, como clarificar eso para sacar también la culpa. Pero si me la di porque estoy muy cansada, porque hace muchas noches que estoy con trabajo de parto, bueno, por diferentes motivos estoy cansada, por lo menos ponerse de costado, ¿sí? Y capaz que duermo una horita, dos horas, pero después tratar de sentarme, de ponerme vertical, de jugar con las piernas, porque eso también va a ir haciendo la diferencia. Va a colaborar. Va a colaborar. Pensemos cuando uno va a pasar harina para hacer una torta, ¿sí? Sí, sí, sí. Que pone la harina del cernidor y lo mueve, el movimiento, o ahora en invierno para ponernos las botas, el movimiento facilita el descenso de ese bebé. El útero lo va a ir empujando, ese bebé va a ir internamente girando, ¿sí? Pero que yo me mueva va a ir ayudando también a ese descenso, ¿sí? Claro. Y también para el expulsivo. Entonces, elegirme la epidural, la epidural no significa que no pueda parir en otras posiciones que no sean la costada boca arriba. El sacro y el coxis tiene que hacer un movimiento que se mueve entre milímetros y hasta dos centímetros y medio, tres, para permitir el pasaje del bebé. Entonces, ese movimiento, la cama lo está obstaculizándole, no deja que se amplíen los diámetros internos. Entonces, que yo me ponga de costado, que yo esté vertical, va a permitir esas modificaciones que facilitan, ¿sí? Y si se facilita el pasaje, no voy a necesitar intervenciones como la episiotomía o el forceps. Pero entonces es esto que viene de nuestra mano. Y algo que me gustaba, este es mi carne obstétrico cuando me pequé, y en realidad que todo hace este del circulito blanco y amarillo, del lado izquierdo, de la mitad hacia abajo, dice forma del parto. Y en realidad, si están embarazadas, saber que esto es el mismo que se daba en el 2001, ¿sí? Y que nos está habilitando en todo el territorio nacional a parir en la posición que querramos. Y eso capaz que no lo sabíamos. Entonces, desde ahí está bueno. Caldeiro Barcia, el ginecólogo uruguayo, en el 70, armó unas sillitas de parto, que básicamente es para facilitar el estar en cuclillas a las mujeres occidentales que no estamos tan acostumbradas. No sería necesario parir vertical sin eso, pero saber que existe. Que se usa en el mundo y acá recién ahora está empezando a haber de vuelta en todos los hospitales. No hay en todos, es verdad, en algunos todavía no hay. Pero en otros hay y no me lo ofrecen. Entonces, ser yo la que pido, ¿sí? Nosotros, en Matanarse, tenemos banquitos para prestar, tienes que hacer los talleres, pero, por ejemplo, yo no había en el hospital donde matiendo y llevé el mío. Al final, en el expulsivo, esperamos, esperamos y no fue necesario. Hicimos, en mi caso, unas cuclillas arriba de la camilla. ¿Para qué? Para que la gine no tuviera que agacharse. Bueno, fue como una nego... En ese momento, ya hace varios años, fue la negociación que pudimos para que fuera vertical. Pero puede ser en el suelo. Esto no tiene... ¿Sí? Pero saber que tenemos opciones. Claro, pero hay médicos como tipo... Se tiene que agachar. Claro. Pero ahí dejaría, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, sí, agachate. ¿Quién es el no todos hoy cada vez más? Y si no fue la formación, también pedir. Pensemos que del otro lado, no por mala intención, pero no saben lo que yo desearía. Y si en ese momento me lo comentan, capaz que a mí me genera miedo. Yo recuerdo hace muchos años, como 2009, 2010, cuando arrancaba una mamá que traía el cuento para ella horrible de que donde se había atendido su primer hijo, ni siquiera había camilla para llevarla a la sala de parto. Entonces estaba indignada. Y que el ginecólogo le había dicho que fuera caminando. Y en realidad era tremenda ventaja. Yo negocié eso. ¿Por qué? Porque ese movimiento entre la dilatación completa y llegar a la sala de parto va ayudando. Era un ginecólogo muy pro, pero a ella le faltaba la información. Y durante como 5 o 6 años, hasta que tuvo su segundo hijo, o nos conocimos, eso había sido un descuido. Y le generaba como una fea sensación. Y después es, entonces, ¿cómo a veces la información es poder? ¿No? Siempre. Siempre. Entonces, el saber que nos podemos mover, saber que ayuda a reducir las intervenciones, que no se va a caer, ¿sí? Que tenemos tiempo y de escuchar nuestros ritmos. Uno dice de antemano, no sé qué me va a gustar ese día, pero saber que lo que me guste va a haber alguien que me va a acompañar y que lo puedo pedir, porque el equipo está dispuesto a eso. Exacto. Así que las invitamos a que prueben, a que se muevan, y a que se mantengan en movimiento durante el embarazo, porque si no me mantuve en movimiento, es difícil que lo haga después. Gracias. A cambiar. Como siempre. Bueno, nosotros continuamos. ¡Gracias!